Muy buenas noches, bienvenidos una vez más al Estadio Cibao, la Casa de las Águilas Cibaeñas, desde Santiago de los Caballeros, el clásico de la pelota dominicana Tigres del Licey, Águilas Cibaeñas, aquí nuevamente desde la Casa de las Águilas Cibaeñas. Víctor Martes, Rolando Fermín para compartir con todos ustedes previo a este partido, otro más, un encuentro importante para el equipo de Águilas Cibaeñas que todavía se encuentra en una posición posible clasificatoria de cara a dos puestos y poder pasar a la final. Buenas noches Víctor. Buenas noches Rolando, buenas noches a todo el público que nos sigue. Ciertamente dos partidos importantísimos, los que tendrá el conjunto de Águilas Cibaeñas el día de hoy aquí en Santiago y mañana, importantísimos porque se enfrenta al conjunto de Tigres del Licey que es el equipo al cual Águilas debe perseguir ahora, luego de lo que sucedió ayer en la pelota otoño-invernal en este todos contra todos. Esa victoria de los Leones combinada con la victoria de los Toros aquí en Santiago despegó todas las posiciones otra vez. Los Toros en la primera posición con 8 y 4, Tigres con 7 y 5 en la segunda, Leones con 5 y 7 en la tercera y Águilas con 4 y 8 en la cuarta posición. Por eso la importancia de estos dos partidos ante el conjunto de Tigres del Licey porque de Águilas lograr la victoria hoy aquí en Santiago y mañana en la capital se estaría acercando a solamente un partido Rolando de esa segunda posición. Ahí vemos la novena entrada ayer donde el equipo de los Toros vino de atrás y logró conseguir 5 carreras para voltear el marcador y posteriormente obtener una victoria viniendo de atrás sacándola de la nevera frente al conjunto de las Águilas Ibaeñas. El bateo de Abrán Almonte que con dos cuadrangulares pues fue la figura principal y donde el picheo relevo de las Águilas excepto el trabajo realizado por Salvador Justo, Michael Hinoa y Darío Álvarez que fueron los tres lanzadores del relevo que mejor presentación tuvieron en el día de ayer y Dauri Torres que aunque ese batazo que vimos ahí, el error que cometió Ramón Torres pero vino y sacó el cero, potéticamente si uno reconstruye esa novena entrada y Dauri que ha sido un lanzador que desde mediado de la temporada regular pues se ha convertido en la confianza, sobre todo del dirigente Félix Fermín ante momentos apremiantes. Ya lo hemos visto, lo hizo en una ocasión frente a los mismos toros en La Romana, en San Pedro de Macorís y en varias ocasiones lo ha hecho aquí en Santiago. Ahí vemos el detalle de la tabla de posiciones como Víctor señalaba hace un momentito el equipo de los toros a cuatro, en una racha de cuatro victorias consecutivas las Águilas a cuatro de esos toros del este mientras que los Tigres del Licey están en la segunda posición los Leones en la tercera, las Águilas a cuatro de los toros, a tres del Licey y a dos de los Leones pero con la única, podríamos decir que el hecho de que se van a enfrentar en los últimos cinco días tres veces al Licey y una al escogido o sea que eso podría marcar también definición en el aspecto de la tabla de posiciones y con oportunidades de seguir escalando. Ahí estamos viendo al ex tenista Víctor Estrella que en el día de hoy será el encargado de realizar el lanzamiento de la primera bola Aguilucho desde Chiquitico, nativo de aquí de Santiago. Así es, el mejor tenista de la República Dominicana en toda la historia del tenis de este país y los muchachos Rolando entienden de la importancia, no solamente del partido de hoy de los seis partidos restantes que le quedan al conjunto de Águilas y Baeñas pero ellos entienden que las situaciones de día a día, obviamente, como han sido en los últimos partidos para el conjunto de Águilas y Baeñas y ese día a día con más razón empieza hoy aquí en el Estadio Cibao ante los Tigres del Licey, un equipo que se ha apoderado del conjunto de Águilas y Baeñas en las últimas dos temporadas 23 veces se han enfrentado en los últimos dos años incluidos los partidos desde todos contra todos y los Tigres han ganado en un total de 17 ocasiones en esos 23 encuentros ahí estamos viendo cómo está el relevo del conjunto de Águilas y Baeñas en este todos contra todos 65 entradas lanzadas el segundo que más han lanzado un porcentaje de carreras limpias de 4.71 dos partidos salvados y la oposición le batea 276 un relevo que se ha visto afectado por ausencias importantes y que el dirigente Félix Fermín ha tenido que utilizar una especie de rompecabezas para poder armar las entradas y cómo utilizar a cada uno de los relevistas que quedan en el equipo de Águilas y Baeñas Sí, sobre todo hemos visto brazos que en algún momento o en alguna parte al final de la temporada regular al inicio del round robin pues podríamos decir que habían desaparecido de esa ecuación y que ahora han tenido que ser reinsertados en esos espacios por la ausencia de Gregory Soto por la ausencia de Richard Rodríguez dos brazos que realmente eran la parte esencial final de los finales del partido y que lamentablemente por los permisos que tenían que llegaban hasta una cierta fecha ellos han tenido que dejar de participar con el conjunto Félix ha tenido que hacer como tú señalabas malabares para poder colocar a cada quien en esas circunstancias sobre todo porque también ha tenido altas y bajas en algunos de ellos pero las Águilas todavía aún ante la adversidad tienen la oportunidad en sus manos sin depender de nadie de ir avanzando en esa tabla de posiciones un poco tarde se podría pensar pero en el deporte en el béisbol o no nunca sabe de qué manera va a terminar y como nosotros lo hemos dicho en varias ocasiones si hay un equipo que ha sabido renacer de las cenizas y superar adversidades es este conjunto de Águilas y Baeñas sobre todo en estas instancias de playoffs donde el conjunto de Águilas y Baeñas siempre ha mostrado esa garra que lo ha caracterizado durante todos estos años de la Liga Dominicana de Béisbol ese relevo del que nosotros hablábamos hace un ratito a veces hay que entender una cosa también los relevistas regularmente tienen roles asignados y eso ha tenido que ser cambiado también en el conjunto porque Félix ha tenido que utilizar lanzadores que tal vez utilizaba para el cierre del juego mucho más temprano porque también hemos tenido una deficiencia en cuanto al bicho abridor en este todo contra todos y eso ha hecho que la carga de trabajo de ese relevo del conjunto de Águilas y Baeñas sea mucho mayor pero obviamente que la mentalidad de todos los jugadores no solamente de los lanzadores está positiva y la creencia existe entre todos ellos de que el conjunto de Águilas y Baeñas se puede reponer de esta situación nosotros vamos a ir a una pausa vamos a regresar con más informaciones en vivo desde el Estadio Cibao adelante regresamos al Estadio Cibao la casa de las Águilas y Baeñas donde hoy reciben a los Tigres del Licey ya con un round robin bastante avanzado y donde tendremos un duelo de zurdos veteranos uno en el caso de Ivan McLean un veterano de esta liga que ya conoce al dedillo lo que se puede hacer aquí ahí están sus números una victoria sin derrotas siete entradas y un tercio una base por bolas tres ponches esa presentación específicamente frente al equipo de Águilas y Baeñas mientras tanto las Águilas mandan al Montículo el día de hoy a John Neese que estará haciendo su tercera apertura de este todos contra todos diez entradas tres puntos sesenta de efectividad y como decía Rolando dos veteranos en el caso de McLean vienen de lanzar un gran partido aquí la última victoria del conjunto de Tigres ante Águilas en el estadio Cibao y que el caso de McLean dos aperturas esta será la tercera ha hecho dos frente a las Águilas y estamos viendo al derecho John Neese veterano con experiencia de grandes ligas y que el dirigente Felix Vermeer pues espera que pueda hacer valer ese nombre para poder transitar al menos esas cinco entradas de labor frente a un equipo de los Tigres del Licey que en Santiago ha jugado un excelente béisbol sobre todo ofensivamente hablando y en el caso de los hermanos Bonifacio específicamente y a pesar de que el dominio de Tigres ha sido importante sobre Águilas esta temporada hay que decir Rolando que esa cantidad de carreras que anotó el conjunto de Tigres en los primeros partidos del todos contra todos ha disminuido drásticamente e inclusive en el último partido aquí en el estadio Cibao solamente anotaron dos carreras ante el conjunto de Águilas y Baña vamos a ver si la ofensiva que mostró el conjunto ayer se combina con un buen picheo el día de hoy el conjunto de Águilas y Baña puede por lo menos encaminarse a una racha positiva en este todos contra todos algo que no ha logrado todavía no ha logrado dos victorias de manera consecutiva así es para Víctor Martí y Rolando Fermín un placer haber estado con todos ustedes en este prejuego del conjunto de las Águilas y Baeñas previo al inicio del partido Tigres de Lisay Águilas y Baeñas buenas noches y Baeñas y Baeñas y Baeñas Gracias por ver el video.